Levantaré hoy el fundamento Sus calzadas restauraré Levantaré hoy el fundamento Sus calzadas restauraré El fundamento bíblico de nuestra fe Muchas generaciones Desde Radioluz a las Naciones, emisora cristiana Deseamos y creemos que es nuestro deber Poner a disposición de todos nuestros oyentes Esta serie de estudios bíblicos Sobre las enseñanzas básicas para la vida cristiana Restauraré lo que comió Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo Efesios capítulo 2 versículo 20 Levantaré muchas generaciones Escúchanos en directo o descarga los programas Visitando nuestra página web www.fmradioluz.com El fundamento bíblico de nuestra fe Porque nadie puede poner otro fundamento El fundamento del que está puesto El cual es Jesucristo Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1 Me gustaría nuevamente resaltar El punto en el cual Dios tiene para con nosotros Y debe de ser el tema del que seguimos desarrollando Que es la llenura del Espíritu Santo A mí me gustaría que fuéramos a la primera carta de los Corintios Capítulo 12 versículo número 13 Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo Debemos entender que es un acto soberano de Dios En cuanto a nuestras vidas En nuestro cristianismo es algo que Dios puede hacer En una manera soberana Pero en otras es una acción digamos progresiva Continua Y es nuestra responsabilidad Y es ahí donde estamos basando Esta parte de la enseñanza de la palabra de Dios En cuanto a ser llenos del Espíritu Santo Es para todos los que hemos sido bautizados Todos los que hemos nacido de nuevo Como Pablo me enseña aquí A los Corintios En su primera carta En el capítulo número 12 Versículo número 13 Dice porque por un solo Espíritu Fuimos todos bautizados En un cuerpo Sean judíos O griegos Sean esclavos O libres Y a todos se nos dio a ver De un mismo Espíritu Este es un punto En el cual debemos de apreciar Referente al privilegio Que Dios nos da en su palabra Por medio de Cristo Ahora La llenura del Espíritu Santo De la cual nosotros Estamos exponiendo Como la responsabilidad Que tenemos los cristianos Es para todos aquellos Que hemos sido Introducidos al cuerpo de Cristo Es para todos los cristianos No estamos hablando De la llenura O de la plenitud Con la cual Dios Desarrolla ¿Verdad? Esa llenura En nuestras vidas O en ese acto Como bien Podemos definir Soberano de Dios Para con nosotros Donde Dios Vemos a través Del libro de los hechos Que Dios Capacita ¿Verdad? O emplea Lo que nos enseña Lucas En el libro de los hechos Lo que son las llenuras Del Espíritu Santo Por parte de Dios No habla de bautizos O bautismo Del Espíritu Nos está enseñando Que Pedro Cuando fue bautizado Con el Espíritu Santo En el día de Pentecostés Posteriormente Podemos ver De una manera Progresiva Como también En Hechos capítulo Número 4 Es nuevamente lleno Del Espíritu Santo Por dos veces Pero también Lo vemos posteriormente Como sigue siendo Lleno del Espíritu Santo La vida de los apóstoles La llenura Del Espíritu Santo Es algo de vital importancia Para nuestras vidas Para nuestro cristianismo Pero Estamos hablando De la que Pablo Presenta aquí A la iglesia de Éfeso Que es donde queremos Seguir Estamos en el capítulo Número 5 En el versículo Número 15 Hemos estado leyendo En adelante Y Pablo dice aquí Nuestra manera Nuestra manera de andar Nuestra manera de andar Nuestra manera de caminar De ahí que Pablo dice Mirad pues con diligencia Como Andéis Es importante Nuestra vida cristiana Ya hemos visto Lo que significa La palabra andar Esa palabra griega Peripateo Significa andar alrededor De algo continuamente Es decir Pablo dice Tenemos que estar Mirando y observando Con exactitud Y con precisión Como nosotros Estamos viviendo La vida en el Espíritu Como es que estamos Viviendo nuestro cristianismo En estos días Donde Dios nos tiene Y ahora bien Dice No como necios Sino como Como sabio Debemos ser sabio Nuestro andar Debe de ser Un andar sabio Andar sabiamente Dice también El apóstol Pablo Cuando escribe Desde la prisión de Roma A la iglesia de Colosas En el capítulo 4 Versículo número 5 Que es como tenemos Que portarnos Sabiamente Con quien dice Colos de Colos de afuera El cristiano Es llamado Por la palabra de Dios Andar sabiamente Y Pablo Lo que nos está enseñando Es mirar pues Con diligencia Como andéis No como necios Sino como sabios La manera en como Tenemos que andar Cuando somos llenos Del Espíritu Santo Es en una manera sabia Ser sabio Implica ser temeroso De Dios Ser sabio Implica obedecer A la palabra de Dios Ser sabio Es lo que Pablo Está presentando aquí En contraste A lo que es un hombre Sin la llenura Del Espíritu Santo Es un hombre necio No está siendo sensato Y digo que no está siendo sensato Porque la Biblia nos enseña Que la llenura En cuanto a la responsabilidad Que nosotros los cristianos Tenemos por la palabra de Dios Es una clara y contundente Responsabilidad Es un mandato Que Dios nos da A nosotros los cristianos Ya no estamos hablando Del acto que Dios hace Sobre nosotros En una manera soberana O como Dios puede Haciendo en nuestras vidas Para capacitarnos O para diferentes funciones Que podemos ver En el libro de los hechos Y ministerio De distintos Apóstoles Aquí estamos hablando De la gran necesidad Que nosotros los cristianos Tenemos Y debemos De buscar esa llenura De ahí que Pablo dice En el versículo número Diecisiete Por tanto No seáis insensatos Si no entendidos ¿Entendido de qué? De cual sea ¿Verdad? ¿La voluntad de quién? De Dios En estos días Donde Ya hemos visto El versículo que tenemos En medio En el versículo dieciséis Donde son días malos Y la Biblia nos enseña A aprovechar bien el tiempo Aprovechando bien el tiempo En medio de los días malos Es la característica De un hombre Que está lleno Del Espíritu Santo O una mujer Que está siendo llena Del Espíritu Santo Es lo que Pablo Nos está presentando Los días son malos Y la Biblia nos enseña Que tenemos que aprovechar Bien el tiempo Ahora hemos visto Lo que significa La palabra tiempo Está hablándonos Del tiempo específico De hoy Tú y yo Tenemos que aprovechar Lo que vivimos El día a día Con Cristo Hemos dicho Que esta palabra tiempo En el griego Tiene dos definiciones Una es la palabra Cronos De donde viene La cronología De donde viene El cronómetro Que es un tiempo Contado Pero aquí se usa La palabra Queiros Que es el tiempo Específico Es un tiempo Es un tiempo específico Nos habla De prioridades De anhelos Nos habla Del presente Nos está hablando De relevancia De orden En nuestros corazones Eso es lo que Pablo Dice ahí Aprovechando bien El tiempo El tiempo Que Dios nos está dando A nosotros En estos días Es un tiempo Valioso Nuestro tiempo Tiene mucho valor Debe detenerlo Para nuestra vida Cristiana Así que Pablo Llegando a una resolución Dice por tanto Entonces No debemos Vivir Sin estar aprovechando Bien estos Estos días O estos tiempos No seáis insensatos Pero Pablo dice Lo que opone A la insensatez En la definición bíblica Es El entendido En la voluntad De quien En la voluntad De Dios Sabes El hecho de que Nos Nosotros Debamos ser llenos Del Espíritu Santo Y la iglesia nos enseña A ser llenos Del Espíritu Santo Tiene que ver De una manera primaria Con la voluntad De quien De Dios El ser entendido De la voluntad De Dios Es El resultado De ser lleno Del Espíritu Santo Un hombre Que está buscando Ser llenos Del Espíritu Santo Conoce los tiempos Tiene discernimiento ¿Verdad? Separa las cosas Que son de Dios Con las que no son De Dios Ahí se nos dice una palabra La palabra Anacrino ¿Verdad? Uno puede juzgar Con justo juicio Puede separar Las cosas Que tienen que ver Con Dios Con las que no Son de Dios De ahí que necesitamos De ahí que necesitamos Discernimiento espiritual En nuestras vidas Si hay algo carente Hoy en día En medio de la iglesia De Cristo Es la falta De discernimiento Nosotros debemos Discernir Los tiempos Y los días Lo que estamos viviendo En nuestro entorno Y en nuestras propias vidas No seáis No seáis insensatos Sino entendidos De cual sea la voluntad Del Señor Son días Malos No estamos viviendo A veces Con un limpio discernimiento Los tiempos Que tenemos En nuestra propia vida Precisamente Por la falta De sabiduría Pero El apóstol Pablo Está llevando Todo esto A un punto Determinante Por parte De los cristianos De Éfeso Y a la misma vez Para toda la iglesia De Cristo Porque es un mandato Para toda la iglesia De Cristo Necesitamos conocer La voluntad de Dios Esto es algo Que solamente Podemos ver Y apreciar Cuando somos Llenos Del Espíritu Santo El Rey David Oraba a Dios En el Salmo 143 Versículo número 10 Cuando él mismo Oraba diciendo Enséñame A hacer ¿Qué? Tu voluntad Debemos desear ¿Verdad? Que Dios Nos enseñe No solamente A conocer Sino A hacer Su voluntad Porque tú eres Mi Dios Decía el Rey David Tu buen Espíritu Me guía a tierra de De rectitud Pero lo oraba Porque Dios Le pudiera enseñar A hacer Esto es algo Concluyente Porque ser lleno Del Espíritu Santo Tiene que ver Con hacer cosas Para Dios No es solamente Conocer o saber Sino Implica una vida Implica una acción Implica un vivir En el Espíritu Implica un vivir A Cristo El hacer Su voluntad La Biblia nos enseña Cuál es la voluntad De Dios Para que nosotros Podamos Llevarla a cabo Y ser hecha Y cumplida En nuestras vidas Pablo también Es algo que enseña A los cristianos Escribiendo a los romanos Cuando nos encontramos Con el capítulo Número 12 De la carta Del apóstol Pablo A los cristianos En Roma Nos habla El contexto De los deberes Que tenemos Los cristianos Y Pablo Está enseñando El mismo principio Así que pues Hermano Dice Os ruego Por la misericordia De Dios Dice Que presentéis Vuestros cuerpos En sacrificio Vivo, santo Agradable a Dios Dice Que es vuestro Culto racional No os conforméis Dice A este siglo Sino transformados Dice Por medio De la renovación De vuestro entendimiento Para que Para que comprobéis Dice la Biblia De las Américas Para que verifiquéis Cuál es La buena voluntad De Dios Agradable Y perfecta Ahí tenemos Otro principio ¿Verdad? ¿Cómo poder comprobar Cuál es la voluntad De Dios Que es buena Agradable Y perfecta No conformándonos A este siglo Siglos no son Cien años La palabra griega Es a la palabra Ayón Es un tiempo Una época Nosotros estamos viviendo En este presente Siglo malo Donde a través De Cristo Somos librados A través de su sacrificio Pero es una gran verdad Que estamos viviendo En un presente siglo Malo En Hechos capítulo 2 Versículo 40 También nos dice La misma cosa El apóstol Pedro Ser salvo De esta perversa Generación Estamos viviendo En los días difíciles Yo creo que esto Nos es claro A cada uno de nosotros Y a la misma vez Sigo reiterando Vivimos unos tiempos Creo Cruciales Importante De gran privilegio Porque estamos viviendo Unos tiempos Que no se van a repetir Más Yo no sé si somos Conscientes de ello Pero estamos siendo Protagonistas Y testigos oculares De cosas que se están Cumpliendo Por la palabra de Dios Nosotros estamos viviendo Unos tiempos Sumamente importantes Que muchos De los antiguos Desearon ver Y no vieron Y ahora los mismos Ángeles ¿Verdad? No han podido Contemplar Lo que en estos días Estamos contemplando Nosotros en cuanto A nuestra existencia Personal Ahora aquí En nuestro cristianismo Pero son tiempos Sumamente Importantes Lo que estamos viviendo No se van a repetir Más Muchas de las cosas Que se están cumpliendo De acuerdo a las profecías No se van a cumplir Están cumpliendo En medio de nuestra existencia La iglesia de Cristo En el siglo XXI Así que por tanto Dice Pablo No se dicen sensatos Sino entendidos De cual sea La voluntad del Señor Para ahora entramos En el mandato Versículo número 18 No se embriagueis con vino En lo cual Hay disolución Antes bien Sed llenos Del Espíritu Santo El apóstol Pablo No está haciendo Una comparación Más bien Está haciendo Un contraste O una analogía ¿Verdad? Una semejanza Entre dos cosas distintas Para llevar a cabo Una verdad bíblica Y Pablo Lo que está enseñando Es que no En este caso Aquí a los de la iglesia De Efeso Comparación Del vino Dice No se embriagueis Con vino En lo cual Hay disolución Hay otras versiones Que dice desenfreno Desenfreno Es una buena traducción Porque la palabra Arriega Es la palabra Azotía Y lo que significa Es desenfreno O libertinaje Que es lo que produce El vino ¿Si o no? Pero Pablo dice No se embriagueis Con vino Bueno nosotros No tenemos ese problema ¿No? Aquí no bebemos vino Así que no nos podemos Embriagar Pero nos está llevando A un punto En el cual nosotros Podamos entender Podamos comprender Lo que el apóstol Pablo Nos está hablando En este contraste Se está usando Este contraste Para enseñarnos La definición De la enseñanza Contextual De ser llenos Del Espíritu Santo Pablo va a presentar Este mandato Y lo que está diciendo Es lo que no tenemos Que hacer Para vivir solamente Haciendo una cosa El ser lleno Del Espíritu Santo Ya nos dice El resultado De la embriaguez Con el vino En lo cual Hay Disolución Antes bien Dice el apóstol Pablo Y ahora dice Sed llenos Del Espíritu Santo Hay cinco puntos Importantes En esta frase De sed llenos Del Espíritu Santo El primero En todo ello Que podemos ver Por eso estamos hablando Que es un mandato Que Dios nos está dando Para toda la iglesia De Cristo Lo primero que vemos Es que Es un mandamiento Si o no Es un mandamiento Está usando Lo que es Un imperativo Entonces Es un mandato Que tenemos Los cristianos Por parte De la palabra De Dios Así que El ser lleno Del Espíritu Santo El primer punto Que estamos viendo Confermiente A la responsabilidad Nuestra A los cristianos No es una opción Cuando hablamos De la llenura Del Espíritu Santo Aquí en este Texto No nos está Enseñando la Biblia Que tú y yo Tengamos opción No es una opinión No es un pensamiento Expresado del apóstol Pablo No es algo Lo cual Podamos decidir Y decir Bueno a veces Voy a ser lleno Otras veces No, no La Biblia nos dice Rotundamente Y nos manda A ser llenos Del Espíritu Santo ¿A quiénes? Pues a todos Los cristianos A todos los que Hemos sido bautizados Con el Espíritu Santo A todos los que Formamos parte De la Iglesia De Cristo Para nosotros es Este verbo Se encuentra En imperativo Otro punto importante Es el tiempo Está en tiempo continuo Y eso también Es algo Que debemos De apreciar Porque no solamente Nos está dando Un mandato Ser llenos Del Espíritu Santo Sino el tiempo Es un tiempo Continuo Es decir Que tenemos Que llenarnos Del Espíritu Santo ¿Cuánto tiempo? Continuamente Es un presente Continuo Por eso Estamos hablando Que la Biblia Nos está enseñando A que no es Una sola experiencia Que hayamos tenido No nos llama A una sola experiencia Nos está enseñando A tener estas Múltiples experiencias Delante de Dios Eso es lo que Nos está enseñando A buscar esa llenura De una manera Continua Tampoco Nos está garantizando Que acabemos El día Siendo llenos De ahí El tiempo continuo ¿Verdad? De ahí la continuidad Que tenemos que estar Buscando ser llenos Del Espíritu Santo No nos garantiza Aun cuando somos llenos En esta tarde O podamos ser llenos O hemos ido esta mañana La Biblia No nos está garantizando Que nosotros Podamos acabar el día Siendo llenos Solamente la garantía Solamente la garantía La tenemos Cuando estamos En una manera Continua Llenándonos Del Espíritu Del Espíritu Santo Veremos cómo llenarnos También la Biblia Nos enseña El resultado De cuando somos llenos Del Espíritu Santo La Biblia También nos lo está enseñando Pero el segundo punto Es el tiempo continuo No nos está enseñando Que sea una sola vez Y esto es algo Que hemos visto Y podemos ver Y apreciar En la vida De los mismos apóstoles Un tercer punto Y esto también Por lo que nos concierne A todos los cristianos A la Iglesia de Cristo Es que está en forma plural Sed llenos Está en forma plural Por tanto Involucra a cuantos A todos los cristianos Pablo está aquí Enseñando esta gran verdad A todos los cristianos No solamente Es para los cristianos De Éfeso O para aquel tiempo Sigue siendo en este tiempo Sigue siendo un mandato Y sigue siendo En una forma plural Lo cual implica A todo el cuerpo de Cristo Aquellos que hemos sido Lavados por la sangre De Cristo Un cuarto punto También que tiene que ver Con esta frase Es que está en voz pasiva Y eso significa Que debemos Dejarnos O permitir Ser llenos Por el Espíritu Santo Déjense llenar En lo que significa Déjense llenar Por el Espíritu Santo Déjense llenar Del Espíritu Santo Permitamos que el Espíritu Santo Nos llene Dejémonos llenar Rindámonos Busquemos esto Con anhelo Con ganas Con decisión El ser lleno Del Espíritu Santo Una persona Puede estar bautizado Con el Espíritu Santo Y no ser lleno Del Espíritu Santo Si o no Puede perfectamente Ser bautizado Con el Espíritu Y no estar lleno Del Espíritu Así que ser lleno Del Espíritu Santo Es algo que necesitamos Continuamente En nuestras vidas Y es lo que El apóstol Pablo Nos está mostrando aquí De una manera clara Y de una manera evidente Es una responsabilidad En nuestra vida cristiana El vivir siendo llenos Del Espíritu Santo Estén continuamente Siendo llenados Con el Espíritu Santo Es como tendríamos que Que leerlo Pero Leyendo nuevamente El versículo Del versículo número 18 No se embribe y combino En lo cual la disolución Antes bien Llenos del Espíritu Santo Entonces tenemos que concluir Nosotros en nuestros días Y en nuestro cristianismo De que estamos siendo llenos Que es lo que Abunda En nuestros corazones En que estamos continuamente Pensando Porque a lo que Pablo Nos está llevando Es a ser lleno ¿Verdad? Del Espíritu Santo Una de las cosas Importantes Que tenemos que entender Que de lo que estamos llenos De eso vamos a estar ¿Qué? Hablando De lo que estamos llenos Eso es lo que vamos A estar buscando De lo que estamos llenos Es lo que vamos a estar Andando o caminando De lo que estamos llenos Es de lo que vamos a vivir De lo que estamos llenos Es lo que nos va a controlar Y ahí es donde uno puede ver El contraste que Pablo Está usando con el vino No se embriagueis con vino En lo cual hay Disolución ¿Por qué? Porque si una persona Está llena de vino Lo único que trae Es desenfreno Disolución Es decir El vino tomaría el control De aquella persona Y Pablo dice Antes bien ¿Verdad? Y usa esta Digamos este contraste En esta analogía Antes bien dice Ser llenos Del Espíritu Santo Pablo dice No debemos No podemos Vivir siendo llenos De vino Que tome el control De nuestras vidas Sino debemos Vivir siendo llenos Del Espíritu Santo Para que nos controle La persona del Espíritu Santo Si nosotros somos Llenos del Espíritu Santo Vamos a ser controlados Por la persona Del Espíritu Santo Él va a tener El control De nuestras vidas Nosotros vamos a dejar Que Él gobierne Y dirija Toda nuestra vida Cristiana En el capítulo 6 Del Evangelio de Lucas En el versículo Número 45 Nos enseña Lo siguiente Dice que De la abundancia Del corazón Habla Habla la boca Y Pablo está diciendo Esto es lo que debe De abundar En vuestras vidas La llenura Del Espíritu Santo El control Del Espíritu Santo Sobre nuestras vidas La dirección La guianza Del Espíritu Santo En cada uno De nosotros Ser lleno Del Espíritu Santo Es vivir En una manera Rendida Como hemos dicho Antes Es vivir Bajo el Señoría De Cristo Es vivir Siendo enseñado Y guiado Y gobernado Por la persona Del Espíritu Santo Que lo hará Siempre a través De la palabra De Dios Pablo presenta Esto como algo Que debe de tomar El control Por completo De nuestras vidas Algo que nos posea Y en este caso Nos está hablando De la persona Del Espíritu Santo Si vamos a la primera Carta de los Corintios En el capítulo Número 3 Versículo Número 1 Al 3 Pablo Está hablando Que a cristianos Que habían sido Bautizados Con el Espíritu Santo Es decir Que formaban Parte del cuerpo De Cristo Pero que inclusive Eran personas Con dones Con muchos dones Dentro de la iglesia Con abundantes dones Mal usado Pero El Espíritu Santo Había repartido dones A la iglesia Y esta era una iglesia Con abundantes dones Pero mal usado Y leía Hace un momento Estos versículos Los versículos De 1 al 3 Y me llama la atención Cuando dice De manera que yo hermanos No pude hablaros Como a espirituales Sino como a carnales Es decir Como a niños En En Cristo Versículo número 2 Os di a beber leche Y no vianda Porque aún no Erais capaces Ni sois capaces Todavía Porque aún Sois carnales Pues habiendo entre vosotros Celos Contiendas Y disensiones No sois carnales Y andáis Como quienes Como hombres Pablo dice Mira cuando fui a vosotros Me encontré con Personas Que no estaban siendo Llenas Del Espíritu Santo Si habían sido bautizados Con el Espíritu Santo Si vivían Ejercitando dones Usándolo mal Pero si sin embargo Esta persona Por el apóstol Pablo No lo llama Que eran hombres Espirituales Sino hombres Como Carnales O Sarkikos En el griego Que es niño en Cristo Pero Pablo dice No me he encontrado Con estos hombres Espirituales ¿Quién es el hombre Espiritual? Aquel Que vive siendo lleno Del Espíritu Santo Y el vivir No siendo lleno Del Espíritu Santo Con lo cual Pablo se encontró En la iglesia de Corinto Eran Hombres Carnales Hombres Que no viven Siendo llenados Del Espíritu Santo Son Hombres Carnales Y como tal Dice que Andan como Hombres Y Pablo Separa esto Los espirituales Son aquellos Que están siendo llenados Del Espíritu Santo Los carnales Son aquellos Que viven Sin la llenura Del Espíritu Santo Ahora bien Honestamente No hace falta No hace falta Que respondamos Cada uno De nosotros ¿Cómo estamos Andando nosotros? ¿Cómo caminas? ¿Cómo camino? ¿Somos espirituales? Significa que Vivimos siendo llenos Del Espíritu Santo Del Espíritu Santo Si vivimos siendo No llenos Del Espíritu Santo Entonces somos Hombres Carnales Y cuando andamos Como los hombres Es que pensamos Como los hombres Vemos como los hombres Y empezamos A no tener Discernimiento A ser sabio No sino Necio O insensato No entendemos Los tiempos No conocemos La voluntad de Dios Andamos confusos El antídoto Para eso Es ser llenos Del Espíritu Santo Para que controle Todas nuestras Vidas Ser llenos O sea Hasta el borde La palabra lleno En el griego Es la palabra Plero Y es Hasta el borde Completo Atestado O sea Desbordando ¿Verdad? Del favor de Dios De la llenura Del Espíritu Santo Eso es algo Que debemos De buscar Los cristianos Y sabes una cosa Y esto creo Que entendemos No podemos ser Llenos del Espíritu Santo Si no nos vaciamos De nosotros De nosotros mismos Ahí tenemos Gálatas capítulo 2 Versículo número 20 El apóstol Pablo dice Con Cristo Estoy juntamente Crucificado Ya no vivo Yo Mas Cristo Vive en mí Y lo que ahora Vivo en la carne Dice que lo vivo En la fe Del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo Por mí Pablo dijo Con Cristo Estoy juntamente Crucificado Esa es la posición Que tenemos Los cristianos Ante este mundo No solamente No solamente El mundo Muere para Con nosotros Sino que nosotros Morimos también Para Para el mundo Pero si no nos Vaciamos de nosotros Mismos Jamás nunca Podemos ser llenos Del Espíritu Santo Necesitamos Vaciarnos Y despojarnos De nosotros mismos Para ser llenos Del Espíritu Santo Pero volviendo Aquí a Efesios Capítulo 5 Los versículos 19 y 20 Los versículos 19 y 20 Y hay un paralelo De esta Porción de las Escrituras Que también lo vamos A leer Se encuentra En Colosenses Capítulo 3 Versículo del 15 Al 17 Donde el apóstol Pablo escribe A diferentes iglesias Las dos de prisión Pero con un tema En paralelo Igual Una paralela Iglesia de Colosas Y otra La que está escribiendo Aquí a la iglesia De Éfeso Pero Lo que vemos nosotros En el versículo 19 y 20 Es el resultado De ser llenos Del Espíritu Santo Y por eso Pablo dice No se embregues con vino Lo cual la disolución Antes de ser llenos Del Espíritu Santo Hablando Dice Entre vosotros Con salmos Con himnos Y cánticos espirituales Cantando Y alabando Al Señor ¿En dónde? En nuestros corazones Dando Siempre Gracias Por todo El Espíritu Santo Es que curiosamente Y para mí esto es una de las cosas Que más me impacta Y aprecio más En cuanto a este punto A dar gracias Por todo ¿Sabes? El hombre o la mujer Que es Llena del Espíritu Santo Llena del Espíritu Santo Que vive En esa continuidad Progresiva En esa búsqueda Respondiendo Respondiendo a ese mandato Por parte De la palabra De Dios Ante la gran irresponsabilidad Que tenemos Todos los cristianos Cuando una persona Vive en esta manera Y Dios está llenándole Y busca esa llenura A través de la oración De la palabra De la comunión Continua con Dios Esa persona Tú vas a ver Algo característico En él O en ella Y es que siempre Dice que da gracias A Dios por Sin importar Lo que acontezca Eso es algo que Que debe de llamar Nuestra atención A la misma vez Que la persona Que no está siendo Llena del Espíritu Santo Escuchará quejas Por todo Por todos lados Da igual lo que le ocurra Es una queja continua Pero A diferencia de la persona Que está siendo llenada Del Espíritu Santo Dice En el versículo Número 20 Dando siempre Gracias por todo Al Dios Y Padre En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Hay una adoración Cuando somos Llenos del Espíritu Santo Hay acciones De gracias Continua Cuando Cuando tú y yo Somos llenos Del Espíritu Santo Estamos siendo Controlado Por el Espíritu Santo Nosotros podemos Ver y entender O creer Que aún aquellas cosas Que aparentemente No son De nuestro agrado Pero porque Amamos a Dios Dice que no Inclusive esas cosas Cooperan Para bien Es lo que El apóstol Pablo Enseñaba Dar gracias A Dios Por todo Es un síntoma Saludable De la vida En el Espíritu El agradecimiento El agradecimiento A Dios Por todo Aún en momentos Muy difíciles De nuestras propias vidas En cuanto a nuestro propio físico En nuestro entorno En el ministerio A nuestra familia Bueno Venga lo que venga Una persona Que da gracias A Dios Por todo Esa persona Es llena Del Espíritu Santo Porque no es El resultado De vivir En una vida Carnal Si no es Es el resultado De vivir En una vida Espiritual Está siendo acomodada Las cosas espirituales A donde A lo A lo espiritual Se va Se va captando El mensaje Que Dios Tiene para con nosotros El trato Que Dios Tiene para con nosotros Entonces Cuando una persona Vive en esta manera Pablo presenta Que este es el resultado De la llenura Del Espíritu Santo Pero también Dice a los colosenses En el capítulo Número 3 Versículo Número 15 La paz de Dios Gobierne Dice en donde En vuestros En vuestros Corazones A la que Asimismo Fuisteis Llamado En un solo cuerpo Y sed Agradecidos Por si hubo Es un paralelo La palabra De Cristo More En abundancia En vosotros Enseñándos Y exhortándos Unos a otros En toda sabiduría Cantando Del mismo punto De vista En el cual El Espíritu Santo Le está enseñando Para comunicar A la Iglesia De Cristo Ese es el resultado De ser lleno Del Espíritu Santo ¿Verdad? La palabra de Cristo Mora abundantemente En donde En nuestros Nos enseña Nos exhorta Nos muestra El agradecimiento Que damos A Dios Por todo lo que Nos permite hacer Por todo lo que Nos permite decir Es decir Vemos a Dios En medio de todas Nuestras vidas En todo nuestro ámbito Donde quiera que vayamos Vemos a Dios El hombre que está Siendo lleno Del Espíritu Santo Vive en ese Suministro del Espíritu Continuo Está siendo suministrado Por el Espíritu Santo Es guiado Por el Espíritu Santo Ve la persona Del Espíritu Santo Donde quiera que va Está siendo enseñado Por él Es controlado Por el Espíritu Santo Volviendo a Efesios Capítulo número 5 Pero el versículo Número 21 También creo que Es un punto importante Como el resultado De ser llenos Del Espíritu Santo Y tiene que ver Con la renovación En las relaciones De los unos Con los otros Especialmente Los que están En autoridad Y los que están Bajo Autoridad Eso es lo que Pablo está tratando Lo cual significa Dice Someteos Unos A otros En el temor De Dios Yo no sé Si tú has visto Alguna vez Que el resultado De la llenura Del Espíritu Santo Trae una renovación De la comunión Que tú y yo Tenemos Como hermanos Los que estamos En autoridad O ejercen Autoridad Y los que viven Bajo autoridad Ambos Dice Dice Que se someten Unos a otros En el temor De quien Esto solo es posible Si somos llenos Del Espíritu Santo El problema Es que hoy Nos encontramos La iglesia Es todo lo opuesto Por eso La iglesia Estamos carente De la llenura Del Espíritu Santo Todo se cuestiona Todo se objeta Se duda Se pone evidencia Se hace prejuicio Se está continuamente Viviendo En una manera Manifiesta Está mostrando Que nos falta La llenura Del Espíritu Santo No solamente Aquí está hablando Las relaciones De los unos Con los otros En cuanto a los que Ejercen o ejercemos Autoridad De los que están Bajo autoridad Sino si tú Sigues leyendo Hasta el capítulo Número 6 Versículo Número 1 Habla de cómo Debe de vivir La casada O el marido O la esposa O los hijos O los jóvenes Y todo tiene que ver En el contexto Con vivir siendo Llenos del Espíritu Santo Vivir nuestros días Y nuestros tiempos Bajo la llenura Del Espíritu Santo Es una demanda De Dios Para cada uno De nosotros Así que eso Es una responsabilidad Que tenemos Todos nosotros Ante la palabra De los cristianos Dice en el libro De los hechos En el capítulo 2 Versículo 42 Dice que Aquellos que se convirtieron Tres mil judíos En la predicación Del apóstol Pedro Cuando fue Bautizado en el Pentecosté Con el Espíritu Santo Y dice que Aquellos judíos Que dice que tuvieron Un corazón compungido Es decir La palabra de Dios Traspasó su vida Lo que significa Compungir La palabra catanuso En el griego es Traspasó sus corazones Y cuando esos corazones Fueron traspasados Dice que hicieron Una pregunta ¿Qué haremos? Bueno Pedro Le dice Que es lo que hay que hacer Es arrepentirse ¿Verdad? Es creer en Cristo Es recibir la promesa Que Dios tiene Para con nosotros Que nos da A través de Cristo Pero dice que Estas personas Que se arrepintieron Y fueron tres mil personas Unánimes Fue un arrepentimiento Imagínate ¿Verdad? Algo Tremendo Pero en el versículo 42 dice Que tales personas Persebraban En la doctrina De los apóstoles Ellos perseveraban En la doctrina De los apóstoles En la comunión Unos con otros En el partimento Del pan Y en las Oraciones Y esto es algo Que en verdad Nos tiene que llevar A nosotros A este principio Para mí es un principio Claro y evidente De lo que es El lleno del Espíritu Santo Mantenernos En ese punto saludable En esa perseverancia De la sana doctrina En esa comunión Entre nosotros Como los hermanos Una comunión limpia De unos con otros En el temor de Dios En ese sometimiento mutuo Pero donde Ambos tenemos en común El temor de Dios Y ambos Al estar llenos Del Espíritu Santo No vamos a tener problema Porque no estamos viviendo Carnalmente Sino que estamos Acomodando nuestras vidas En una manera espiritualmente Y hemos dicho Que el hombre espiritual Es un hombre lleno Del Espíritu Santo El hombre carnal Es aquel que carece De la llenura Del Espíritu Santo Lo que Pablo presentó Y no costará Verdad Del someternos En el temor de Dios En lo que tendremos En común Aquí mismo donde estamos Pero en Efesios Capítulo 4 Versículo Número 30 Creo que es un punto Muy importante Que la Biblia Nos enseña En cuanto a seguir Siendo lleno Del Espíritu Santo Hay algo que no Debemos de hacer Y precisamente Para ser Ser lleno Del Espíritu Santo Y seguir siendo lleno Del Espíritu Santo El apóstol Pablo dice No contristeis ¿A quién? Al Espíritu Pero mira lo que sigue diciendo No contristeis Y no contristeis Al Espíritu Santo De Dios Con el cual Fuisteis sellado Para el día de la Redención Aquellos que Somos llenos Del Espíritu Santo Cuando el día de hoy nos enseña A seguir siendo lleno Del Espíritu Santo Aquellos a nosotros También se nos dice Que no contristemos Al Espíritu Santo La pregunta que siempre surge ¿Verdad? ¿Y qué es contristar Al Espíritu Santo? Al Espíritu Santo? Y los dos versículos siguientes Nos lo enseña Pablo dice en su contexto Que es contristar Al Espíritu Santo Y dice en el versículo Número 31 Quítense de vosotros Toda que Amargura Enojo Ira Gritería Maledicencia Y toda que Malicia Antes Sed Venirnos Unos con otros Misericordiosos Perdonándoos Unos a otros Como Dios También os perdonó A vosotros ¿En quién? En Cristo Eso es lo que Contrista Al Espíritu Santo Y esto es lo que No contrista Al Espíritu Santo El versículo 32 nos enseña Cómo es vivir Siendo lleno Del Espíritu Santo El versículo 31 Nos dice Cómo es vivir Sin ser lleno Del Espíritu Santo Contristando Al Espíritu Santo Contristar Al Espíritu Santo Es vivir en contra De Dios Es el pecado ¿Qué puede contristar Al Espíritu Santo? El Espíritu Santo ¿Qué se le puede Contristar Al Espíritu Santo? Por el pecado Él es santo Y en el contexto Pablo está hablando De los problemas Presentes Que había en la iglesia De Éfeso Entonces No debemos Contristar Al Espíritu Santo Si queremos Seguir siendo llenos Del Espíritu Santo Por eso En el capítulo Número 5 En el versículo Número 1 Sed pues Verdad La nueva traducción Viviente Lo expresa En un conjunto Más resolutivo Dice Por tanto Es una conclusión Después de lo que Acaba en el versículo Número 32 Por tanto Sed pues Imitadores De Dios Como hijos Amados Ante tales evidencias El apóstol Pablo Dice por tanto Después de todo Lo que estamos concluyendo Y mostrar Que es lo que En tristeza El Espíritu Santo Y que es lo que No en tristeza El Espíritu Santo Por tanto Dice Ser algo que tenemos Que hacer los cristianos El ser O ser imitador ¿De quién? De Dios Como hijos Ser imitador De Dios En todo sentido La palabra Imitador Es la palabra Mimetes En griego Y es donde viene La palabra mímica Es decir Es hacer Todo aquello Que Dios nos enseña A hacer en su palabra Es imitar a Dios Es vivir como Cristo Es andar como el anduvo Es seguir sus pisadas Eso es lo que Pablo Está enseñando aquí A la iglesia de Éfeso La primera carta Del apóstol Pablo A los tesalonicenses En el capítulo Número 5 Versículo número 19 Dice aquí El apóstol Pablo Quien escribe esta carta A la iglesia de Tesalónica Versículo número 18 Dad gracias En todo Porque esta es La voluntad de Dios Para con vosotros En Cristo Jesús Pero posteriormente Dice No apaguéis ¿A quién? Al Espíritu En su contexto También nos enseña Que es apagar el Espíritu En este contexto Apagar el Espíritu Es lo que nos enseña El versículo 20 Es menospreciar Las Profecias Un hombre que está Siendo lleno del Espíritu Santo No menosprecia Las profecías En el sentido primario La profecía Tiene que ver Con exponer Fielmente La palabra de Dios En el sentido En el sentido De alguna manera secundario La profecía Tiene que hablar Con exponer La revelación De la mente de Dios A través de su palabra Cuando apagamos El Espíritu Sin duda alguna Estamos dentro De este contexto Menospreciando Lo que Dios Nos está hablando Y digo en ambos sentidos Con lo que tiene que ver Con la profecía No apaguéis El Espíritu No menospreciéis Las Las profecías El hombre o la mujer Que está siendo Llenado o llenada Del Espíritu Santo No menosprecia La vida del Espíritu No menosprecia El poder estar Siendo enseñado Por Dios En este día No menosprecia El mensaje La revelación De Dios Hemos dicho Muchas veces La revelación Bíblica de Dios Tiene la exégesis Correcta Por el cual Dios escribió Nabe lo que escribió Con un sentido Y no ha cambiado Y conocer nosotros El origen O la exégesis Del texto Eso es revelación Bíblica Saber lo que Dios Enseñó Lo que Dios Mandó que se escribiera En ese sentido Que no cambia Eso es La revelación Bíblica Porque si nosotros Por más que digamos Que tenemos revelación Y no es Lo que Dios Habló O lo que Dios Dijo que se escribiera Con el fin Que se llevó a cabo Sería estar en contra De Dios Eso es La verdadera Revelación bíblica Saber El significado Del pasaje Bíblicamente Por el cual Fue escrito No la aplicación La aplicación Cambia Pero la interpretación Es siempre Una Y siempre será Una Esa es la interpretación Y cuando nosotros Sabemos Correctamente La interpretación Esos Tienen la relación De Dios Bíblicamente Así que cuando Menospreciamos Las profecías Nosotros estamos Apagando El Espíritu Y la Biblia Nos enseña Que no Apaguemos El Espíritu Si queremos Ser llenos Del Espíritu Santo Sin duda alguna Tenemos que tener Comunión ¿Con quién? Con el Espíritu Santo En Corintios Segunda de Corintios Capítulo 13 Versículo Número 14 Es tener Comunión Con el autor De las Escrituras Del Espíritu Santo Y Pablo Lo dice muy bien Aquí en su Doxología ¿Sabemos qué significa Doxología? Lo hemos dicho ¿No? ¿Ya nos acordáis? La palabra Doxología Es una palabra Compuesta del griego Doxa viene de gloria Y logía viene De discurso De logos o tratado Entonces la doxología Es una alabanza A la divinidad Y se usaba Al fin de las cartas Bueno Esto es una doxología Y de ahí Que el versículo Número 14 Dice La gracia del Señor Jesucristo El amor De Dios Y la comunión Del Espíritu Santo Sea con todos Vosotros Alabanza A la divinidad O a la trinidad Aquí está hablando El Dios Trino Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Pero aquí dice Y la comunión Del Espíritu Santo Sea con todos Vosotros Ser llenos Del Espíritu Santo Implica que tengamos Una comunión Con la persona Del Espíritu Santo Que tengamos Esa relación Y esa comunión Eso es necesario Si queremos ser llenos Del Espíritu Santo Tener comunión Con la persona Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Volvemos a reiterar Debe controlar Nuestra vida Por completo Y esto solo puede ser Y entendemos Y sabemos Que es vivir Bajo el señorío De Cristo Y para acabar Me gustaría poner Algunos ejemplos De lo cual nosotros Podemos ver En el libro De los hechos Capítulo número 6 Hay varios Pero Veamos un par de ellos Hechos capítulo Número 6 Nos está Relatando aquí Lucas Quien escribe El libro De los hechos La lección De siete diáconos Hombres que iban A estar administrando Sirviendo Unas mesas Es curioso ¿Verdad? Algunas veces pensamos Que nosotros necesitamos La llenura del Espíritu Santo Para llevar a cabo Ministerios Grandes O visibles O reconocibles Dentro de la iglesia Pero lo que estamos viendo Y lo que estamos exponiendo De la responsabilidad Que tú y yo tenemos Como cristianos De ser llenos Continuamente Del Espíritu Santo Tiene que ver En toda nuestra manera De vivir En toda nuestra área O tiempo O lugar Donde nos encontremos De ahí que lo que Vemos en esta lección De los siete diáconos Era una característica Que tales personas Debían de tener ¿Y sabe una de las cosas Que tenían en común? Que tales personas Aquellos diáconos Que eran escogidos O elegidos Para servir mesas Tenían que ser llenos Del Espíritu Santo ¿Verdad? Aquí no está hablando Para ser milagro de sanidad No está hablando Que tenían que tener Don de lengua O interpretación de lengua Tenían que ser profetas No Cristian Tales personas Van a servir mesas Pero para servir las mesas Como Dios manda Para que lo entendamos Es decir Para que se sirvan las mesas En una manera Que Dios esté grato Esas personas Dicen Debían de estar llenos Del Espíritu Santo Y en Hechos Capítulo número 6 Versículo número 3 Buscad pues hermanos De entre vosotros A siete varones De buen testimonio Llenos Del Espíritu Santo Y de sabiduría A quienes se encarguemos De este trabajo Versículo número 5 Agradó la propuesta A toda la multitud Y unánimes Se eligieron ¿A quién? A Esteban Y dice que era Un varón Lleno de fe Y del Espíritu Santo Quiero dejarlo ahí Porque la llenura Del Espíritu Santo Siempre va vinculada A una vida ¿De qué? De fe La llenura Del Espíritu Santo Tiene vinculación Con una vida De fe No existe No existe La llenura Del Espíritu Santo Donde nosotros Excluyamos La vida Que hoy vivimos Por la fe En Cristo Jesús Pablo enseña esto A los corintios En su segunda carta Capítulo 5 Versículo número 7 Porque no caminamos Por vista Sino que caminamos O andamos Por fe Así que cuando Lucas está relatando Este hecho De la lección De los siete diáconos Es importante Y debe llamar Nuestra atención Lo que dice En el versículo Número 5 Esteban Varón lleno de Fe Esa palabra También es Plero Completo Hasta el borde Vivida Su vida Era una vida Que transmitía Fe Que creía La palabra de Dios Era una vida Que estaba creyendo A Dios Era una vida Que veía con propósito El hecho de servir Mesas para Esteban No era simplemente Servir mesas Él estaba siguiendo Mesa no a tales viudas Sino que él estaba Siguiendo mesa Para Cristo Y en el nombre De Cristo Y él estaba dando Gracias a Dios Por ese ministerio Hemos visto ¿Verdad? Que el resultado De ser lleno Del Espíritu Santo Es que todo Cuanto hagáis O todo cuanto Digáis Debe de ser hecho O dicho En el nombre De la persona ¿De quién? De Cristo Jesús Así que sin duda alguna Esteban Siendo un hombre Lleno de fe Y del Espíritu Santo Veía con propósito Y aprecio Esta lección Que unánimes Habían escogido En cuanto a Su ministerio Pero uno pudiera decir Bueno Esteban aquí Un hombre Para servir Mesas Y tiene que ser Lleno de fe Lleno del Espíritu Santo ¿Sí? Es lo que nos enseña La Biblia Eso es La naturalidad En la que nosotros Como cristianos Deberíamos de vivir Continuamente Pero si vamos Al capítulo Número 7 Nos encontramos A este diácono Que fue escogido O elegido Para poner mesas Ahora nos encontramos Que aquel hombre Verdad común Que posiblemente No se le da Mucha relevancia Aquí en este pasaje Del capítulo Número 6 Nos encontramos En Hechos Capítulo Número 7 Con el mismo Esteban El primer mártir De la iglesia cristiana El versículo Número 1 Nos da la representación De Esteban El versículo Número 2 Hasta el versículo Número 53 Esteban es una Ametralladora De las escrituras Esteban Está lleno Del Espíritu Santo Y sabe que es Lo que hemos visto Que es ser lleno Del Espíritu Santo Toda La palabra De Cristo Dice que more En abundancia ¿En dónde? En vuestros corazones Aquí tenemos un ejemplo La palabra de Cristo Mora abundantemente En el corazón De Esteban Y Esteban Refuta Y defiende El evangelio de Cristo Contra tales Judíos religiosos Con la palabra De Dios Y uno puede ver En el versículo Número 1 Dice El sumo sacerdote Dijo entonces ¿Es esto así? Así Y en el versículo Número 2 Dice Y él dijo Varones hermanos Y padres Oí Y empieza el discurso Y yo te recomendaría Que leyeras el capítulo 7 Discurso por el cual Lo mataron a pedradas Hasta el versículo Número 52 Esteban No deja De glorificar a Dios A través de su palabra Un hombre Un hombre lleno Del Espíritu Santo Es un hombre lleno De fe Es un hombre Por tanto Lleno De la palabra De Dios No existe La llenura Del Espíritu Santo Donde nosotros Dejemos excluido La palabra De Dios No La palabra De Dios Es el resultado De ser lleno Del Espíritu Santo Y aquí tenemos En la evidencia De un hombre O un diácono Un hombre que vivía En esta plenitud Y en esta llenura Dice en Hechos Capítulo número 7 Versículo número 55 Hemos visto Lleno de fe Lleno del Espíritu Santo Lleno por tanto De la palabra de Dios Y en el versículo 55 Dice Pero Esteban Nuevamente Dice Lleno Del Espíritu Santo Puesto los ojos En el cielo Vio la gloria De Dios Y a Jesús Que estaba A la diestra De quién De Dios Y dijo He aquí veo Los cielos abiertos Al hijo del hombre Que está a la diestra De Dios Entonces ellos Dando grandes voces Se taparon los oídos Y arremetieron A una contra él Y echándole fuera De la ciudad Le apedrearon Y los testigos Pusieron sus ropas A los pies De un joven Que se llamaba Saulo Y apedreaban a Esteban Mientras él invocaba Y decía Señor Jesús Recibe mi espíritu Y puesto de rodillas Clamó a gran voz Señor No le tomes en cuenta Este pecado Y habiendo dicho esto Durmió Este es el mismo diácono Que hemos visto En Hechos 6 Para servir Mesas Un hombre Que no se escogió Para servir Mesa Después le dijo Mira Tú eres elegido Para este ministerio Ahora Si quieres llevar a cabo Este ministerio Ahora tiene que ser lleno Del Espíritu Santo No funciona ¿Sabes qué? ¿Sabes qué pasa? Dios Leí una vez En un libro Que creo que lo hemos comentado En varias ocasiones Lunes con mi viejo pastor Creo que Puede ser Sí ¿No? Donde él cuenta Muchas historias Y dice que Dios No llama a los capacitados Sino que Dios Capacita ¿Quiénes? A los llamados Dios está capacitando A los llamados A su nombre A su servicio Y este hombre Venía siendo capacitado Por Dios Porque Dios Le había llamado Con anterioridad Era un hombre Que estaba lleno Del Espíritu Santo Por tanto No inicia su cristianismo En la diaconía Que diácono Es diaconía en griego Es administrador O administrador Serviere No Él ya venía Siendo lleno Del Espíritu Santo Y cuando es elegido La condición de Esteban Es que era un hombre Lleno de fe Y lleno del Espíritu Santo Vivía en esta manera Continua Siendo lleno Lleno del Espíritu Santo Y en el versículo 55 Nos enseña nuevamente Y nos relata Lucas Cómo es que está muriendo Aquí Esteban Y cómo va a morir Esteban Siendo lleno del Espíritu Santo Y porque Esteban Sigue siendo lleno Del Espíritu Santo Esteban puede ver La gloria de Dios Esteban puede mirar Con sus ojos al cielo Y dice que los cielos Fueron abiertos Dice que vio La gloria de Dios Y al hijo del hombre Sentado a la diesta del Padre Aunque en el original Dice que estaba de pie Ahí estaba Él está teniendo Una visión ¿Verdad? De la gloria de Dios Un hombre lleno O una mujer llena Del Espíritu Santo Es un hombre Que puede ver La gloria de Dios Manifestándose En su vida Tiene esa visualización Espiritual Tiene esos cielos Abiertos Para poder ver Lo que Dios Tiene para con nosotros Y lo que vemos Siempre es por la palabra Por lo que Dios Nos está enseñando ¿Verdad? Vemos con claridad Las cosas Que sin ser lleno Del Espíritu Santo No las vemos Por eso hemos dicho Que el hombre lleno Del Espíritu Santo Ve, cree Es un hombre lleno de fe Cree ¿Verdad? La palabra En los momentos Más difíciles de su vida Es un hombre lleno Del Espíritu Santo Es un hombre lleno de fe Acompaña La llenura Con la fe Es lo que podemos ver Aquí En el ejemplo de Esteban En el capítulo número 11 Tenemos un ejemplo De Bernabé Versículo número 24 Dice en el versículo Número 2 22 Perdón Llegó la noticia De estas cosas A oídos de la iglesia Que estaba en Jerusalén Y enviaron a Bernabé Que fuese hasta Antioquía Este Cuando llegó Y vio la gracia de Dios Se regocijó Y exhortó A todos A que con propósito De corazón Permaneciesen fieles Al Señor Porque era varón Bueno Y lleno del Espíritu Santo ¿Y qué dice ahí después? ¿Nota verdad La vinculación siempre De la fe Junto a la llenura Del Espíritu Santo? ¿Podemos nosotros Ser llenos del Espíritu Santo Si no tenemos fe? Une Y acompaña Al hombre Que es lleno del Espíritu Santo Lleno de fe ¿Verdad? Es necesario Para ser llenos Del Espíritu Santo Tener fe Creer que Dios Nos puede Seguir llenando Una vez Otra vez Y múltiples veces En la manera continua Y en el deseo Por parte nuestra Ante la responsabilidad Que Dios demanda De nosotros Es esta continuidad De ser llenos Del Espíritu Santo E implica esa fe En nosotros En Bernabé También lo vemos Bernabé Era un hombre lleno Del Espíritu Santo Bernabé Era un hombre También Lleno De fe Bueno En el libro de los hechos Es algo que podemos ver En muchos pasajes Pero no se trata Hemos cogido a Esteban Hemos cogido a Bernabé Hemos hablado también De Pedro Podemos ver la misma cosa También con Pablo Pero estamos hablando De nosotros Ser lleno del Espíritu Santo Es una demanda Es un mandamiento Para nosotros Los cristianos Creo que es algo Debemos de apreciar Con todos nuestros corazones Me gustaría que leyéramos En Colosenses Para acabar Capítulo número 1 Del Espíritu Santo Dice en el versículo Número 9 Por lo cual También nosotros Desde el día Que lo oímos No cesamos De orar por vosotros Y de pedir Que seáis llenos Del conocimiento De su voluntad Una de las cosas Que estuvimos hablando Antes De que la Biblia Nos está enseñando A que debemos De ser entendido Cuál es La voluntad de Dios Pablo estaba orando Por la llenura Del Espíritu Santo Aquí por los cristianos De Colosas No seáis insensatos Sino entendidos De cuál sea que La voluntad del Señor Bueno Pablo dice aquí Por lo cual También nosotros Desde el día Que lo oímos No cesamos De orar por vosotros Y de pedir Que seáis llenos Del conocimiento De su voluntad En toda sabiduría E inteligencia Pero como Espiritual Ese es El hombre lleno Del Espíritu Santo Es un hombre espiritual Aquí la inteligencia La sabiduría Tiene que ver Con la manera espiritual De como nosotros Lo aceptamos Y lo vivimos ¿Para qué? Para que andéis Como es digno Del Señor Es el propósito Es el lleno Del Espíritu Santo Agravándole En todo La misma cosa ¿Cómo le agradamos? Dice Llevando fruto En toda buena Obra Y creciendo En el conocimiento ¿De quién? De Dios Fortalecidos Con todo ¿Qué? Poder Dice que Fortalecido Con todo Poder O sea Con toda Potencia O vigor La palabra Que es Kratos No es Dunamis Pero Tiene que ver Con un poder Dentro de nosotros mismos Donde somos fortalecidos En esta manera Como Pablo presenta A la iglesia de Colosas Si Dios Conforma La potencia De su gloria Para toda Paciencia Y longa animidad Con gozo Dando gracia Al Padre Que nos hizo Actos Para participar De la herencia De los santos En luz El cual Nos ha librado De la potestad De las tinieblas Y trasladado Al reino De su amado Hijo En quien Tenemos Redención Por su sangre El perdón De pecados Después de todo Lo que hemos visto Si tú ves Lo que Pablo Está hablando Aquí a los colosenses No es más Que está enseñando Lo que es ser llenos Del Espíritu Santo Aquí define El apóstol Pablo Toda la salida De un cristiano Lo que es Andar en el Espíritu De una manera Muy clara En como nosotros Podemos llevar fruto Dice Jesús Enseñaba En Juan 15 8 En esto es glorificado Mi Padre En que llevéis Mucho Fruto Y seáis así Mis Mis discípulos El hombre lleno Del Espíritu Santo Es un hombre Que Que tiene fruto Que otros comen Del fruto Del Espíritu De sus vidas Es un hombre Que continuamente Se está alimentando De una acumulación De la savia Siempre me gusta Poner este ejemplo Porque el fruto Que da un árbol Siempre es por la abundante Acumulación De la savia Y al haber Abundante Acumulación De savia Esa savia Es la que Explota en las ramas Y es lo que hace Dar fruto El cristiano Es esto En alguna manera Para que lo entendamos Estamos continuamente Siendo abastecidos Y alimentados De la savia De Dios Y esto hace Que demos fruto Y otros puedan comer A la misma vez El cristiano Aquí habla de la humildad Y la mansedumbre El cristiano Cuando tiene abundante Fruto Es lo que es un árbol Un árbol Que tiene ramas Con abundante fruto ¿Qué hace? Se agacha Se humilla Una vida De un cristiano Una cristiana Que tiene abundante Fruto Es una vida Que tiene humildad Mansedumbre Muestra reverencia Sus ramas Están encorvadas Pero cuando hay árboles ¿Verdad? Que es un simbolismo Del hombre en la Biblia Bien erguidos Y rectos Siempre Eso manifiesta Que no hay ¿Qué? No hay fruto No hay peso No hay humildad No hay mansedumbre Otros no comen Pero cuando somos Llenos del Espíritu Santo Otros pueden Alimentarse De nuestras vidas Por lo que nosotros Tenemos de Cristo Como Pablo decía Inmitadme a mí Como yo también Imito a quién Inmitadme a mí Como yo también Soy imitador O imito a quién Cristo Siempre es Hacia Cristo Nosotros los cristianos Apuntamos ¿Verdad? Siempre Hacia Cristo Que es donde tenemos que Llevar a toda Persona Y por último Aquí en Efesios Capítulo 4 Versículo número 1 Pablo también está Exponiendo Lo que es ser llenos Del Espíritu Santo Yo pues Preso en el Señor Os ruego Que andéis Como es digno De la vocación Con que fuiste Y llamados Con toda ¿Qué? Humildad Y más Y mansedumbre Soportándoos Con paciencia Los unos A los otros ¿En qué? En amor Solicitos En guardar La unidad Del Espíritu En el vínculo De la paz Un cuerpo Y un espíritu Como fuisteis También llamados En una misma Esperanza De vuestra vocación Un Señor Una fe Un bautismo Un Dios Y Padre De todos El cual es Sobre todos Y por todos Y en todos Pablo está presentando Lo que es la llenura Del Espíritu Santo Pablo presenta Lo que es una iglesia Llena del Espíritu Santo Vive en esta condición En esta manera Con amor Soportando Con mansedumbre Con humildad Con unión Con comunión Con el pueblo Con los hermanos Con la iglesia En definitiva Andamos como es digno De la vocación Con que fuimos Y amados Andamos como dice El apóstol Pablo En esa vocación En esa aceptación En ese llamamiento Que Dios nos ha dado En Cristo Jesús Caminamos y andamos En su agrado Así que Quiero dejarlo aquí Con este pensamiento Y con esta enseñanza Que la propia palabra Ha expuesto A nuestras vidas Y es que tú y yo Como cristianos Tenemos una gran responsabilidad Y es la de ser llenos Del Espíritu Santo ¿Cuánto tiempo? Siempre ¿Para qué? Para todo lo que hagamos Y todo lo que digamos La llenura del Espíritu Santo Es una necesidad grande En medio de la iglesia de Cristo Por tanto Nos concierne a cada uno de De nosotros Amén Pues muchas gracias Que Dios os bendiga a todos Y que Dios nos Siga enseñando La gran necesidad Que tenemos siempre De Él Amén 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 Gracias por ver el video